El triple del sucesor de un número entero x no es menor ni igual que el doble del cuadrado del doble de x. El triple del sucesor de un número entero x. ¿Quién es el sucesor de ese número x? x más 1. Y queremos el triple de ese sucesor. Ahora dice, no es menor ni igual. Si no es menor ni igual, es mayor. ¿Que quién? El doble del cuadrado del doble de x. Vamos de atrás para adelante. ¿Quién es el doble de x? 2x. El cuadrado de eso. Y luego el doble de eso. Y eso está representado precisamente en la alternativa A.